Hola amigos de YouTube, venimos acá con un nuevo video y es acerca de los ángeles. Vamos a hablar sobre Lecabell. Lecabell es un ángel muy bonito que vemos acá que tiene como algo muy, como una escuadra y que es como muy matemático. Dice, la razón te hace fuerte. Son los rasgos característicos de este ángel que le gusta una poderosa, que tiene una poderosa inteligencia. Este ángel es muy riguroso, son muy claros, son muy ordenados, son muy exactos, aman el conocimiento y tienen la capacidad de darle en práctica todo lo que hacen. O sea, que son muy inteligentes, les gusta mucho la matemática, lo que es la química, son personas con acción, pueden resolver situaciones de la mejor manera y son de las personas que cogen metros, son de las personas que lo hacen todo muy metódicamente y son muy eficientes y muy productivos. Este ángel que se llama Lecabell es un ángel muy bonito, es muy exitoso y le gusta ser como entre científico, le gusta la productividad, le gustan las mentes brillantes y quieren ser siempre empresarios. Este ángel es muy bonito y dice, la razón te hace fuerte. Vamos a hablar también de Basariat. Basariat es un ángel muy bonito que lo podemos mirar que tiene una caja acá y se ve como una facha campesina como con botas. Dice, tu memoria guarda la justicia. Este ángel es un ángel muy bonito porque le gusta mucho lo que es los libros, guardar cosas, guardar joyas, guardar libros, guardar reliquias. Les encantan las leyes, la humanidad. Es un ángel muy bonito que todo lo graba en la mente, todo lo graba en la mente y poco a poco lo va sumando a sus proyectos de vida. Es muy elocuente, son excelentes abogados, jueces, magistrados. Les encanta estar como en las altas cortes, como en el gobierno y trabajar como en política, ayudar muchísimo, muchísimo. Es muy impecable, es muy ordenado y le gusta muchísimo, muchísimo la justicia. Y dice así, tu memoria guardará, guarda la justicia. Entonces son personas que les encanta esto de lo político, abogados, trabajadores sociales. Este ángel es muy, pero muy bonito y espero que los nacidos sobre este ángel hagan bien su profesión.